¿Vas a hacer una tarta conmigo? Bueno. Ah, las tarts, mi favorita de las tarts. He hecho, las más fáciles. Ok, bueno. Las tartas cubanas sobre todo. Una mantequilla que esté en el refri, que está picadita por favor. Ah, no. Oigan, ¿y por qué todos tienen lentes, eh? ¿Quién sabe? ¿Qué está pasando? ¿Qué hablaste? Es un homenaje a ti, ¿qué recito? Estoy como sufriendo cierto tipo de bullying aquí. No, para nada. No, es un homenaje. Es un homenaje. Como los que yo hago en la restaurante, no es bullying, es homenaje. Exactamente. Por cierto, no hablamos de ustedes en la restaurante nunca, ¿eh? Jamás, jamás, jamás. Qué onda. Justo para eso vine, para analizarlos, para ir comprando pelucas. ¿De ese estilo? Exacto. Para empezar a hacerlo, muchachos. Bueno, vamos a hacer receta. Vamos a hacer una tarta de melaza con las que tenía Harry Potter. Vamos a hacerla, pero estilo mexicano. En vez de melaza vamos a utilizar piloncillo. Vamos por la masa de la galleta. Entonces, mantequilla y lo vamos a mezclar siempre con la harina. Aquí cerramos la buchaca de la máquina y le metemos un castañacito aquí. Todas las dudas que tengas, Capi, ahora es cuando. ¿De la vida? Así es. De la vida, del amor, del amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿De dónde vienen los niños? Tengo muchas dudas. Ah, mira, Nico te puedo decir. ¿Qué? 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 Ajá. Ahí vamos a poner. El patito que suelta, loyes. Creo que sí, creo que sí, ya. Oye, Capi, si sabes qué vas a hacer, el juez del segundo reto, ¿no? Ya se me informó. De hecho, ya intentaron sobornarme los dos. Llegaron muy... Uy, es horrible. ¿Qué, verdad? Qué terrible noticia. ¿Te dieron dinero? Mira, me dieron plática amena, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Una aguita? Como, hey, ¿sabes qué? Aléjate, quiero ser imparcial. Qué barba. Sí. Bueno, ahí les va. Entonces, estamos haciendo, pusimos aquí harina, la mantequilla, azúcar, le vamos a poner un poquito de sal, siempre hay que ponerle un pelín de sal. ¿Qué? ¿Sal? ¿Por qué? Sal, 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 sal. Claro. ¿Por qué le vas a poner sal? ¿Para qué? ¿Cómo para qué sal? Para que le dé mejor sabor, Capi. Vas a ver, todas las cosas con un puntito de sal quedan más sabrosas. La sal realce el sabor. Todo lo dulce. Todo lo dulce. Todo lo dulce. Sal, acá lo... Perfecto. ¿Qué loco va, Toñito? En este caso le vamos a poner chocolate, no le vamos a poner cocoa y se va a empezar a hacer la masa. Ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahí se para, sí, no pasa nada. Perfecto. Me estaba asustando. No, hombre, no, hombre. Ok, está bien. Esto lo vamos a sacar de aquí y vamos a tener una masa. Esta masa la vamos a poner en un platito. A ver si me regalas un platito. Buen cambio de música. Felicidades al DJ. Eso. Mira, mira, mira el Capi, ¿eh? Aguas. Pásame la sandía para hacer una sensación más sensual. Pásenme un cachito. No sé cómo se quite esto, pero bueno. Ok, sacámosle esta y hay que dejar reposar la masa en el refrigerador por una hora para ponerla a trabajar. Es una masa muy sensible, como pueden ver, se manipula rápido, pero también es muy grasosa. Entonces, como yo, más o menos. Sensible y grasoso. Eso, eso. Me parece mucho a mí. Lo clavamos acá y vamos ahora a dejarlo en el refrigerador. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo pueden tapar con un papel film o plástico y va a quedar buenísimo. Esto ya por ahí, este larido. Yo me lo llevo al refrigerador. Muchas gracias. Y en el refrigerador hay otra. Hay otro igual ya. Ya no ocupas el procesador. El procesador va para afuera. Vámonos. ¿Quieres que la lave o algo así? Nada, nada, nada. Todo el mundo te atiende. Una chulada. Igual somos aquí, todos somos una familia. Qué buena onda. Sí. Listo. Bueno, por otro laredo. Todos hacen la barba. Exacto. Todos hacen la barba para que le den acá esos poquitos pedazos de pie. Sí, ¿verdad? Muy bien, para comer. Mira, ya salió así. La mezcla de refe. Oye, qué increíble. Es como enorme, mi cojota. Es increíble, pero al revés, en fría. Qué durita, ¿ok? Por este lado vamos a hacer la parte del relleno. Bueno, aquí sí vamos a trabajar en dos turnos. Vamos a empezar con la mantequilla. Ojo, la mantequilla nunca tiene que calentarse muy fuerte porque recuerden que hay una parte de sólidos de leche que eso si se quema va a empezar a saber muy feo y no es la idea o no es lo que nosotros queremos. Vamos a poner, en este caso sería el piloncillo que sería la melaza de Harry Potter. Lo vamos a poner acá también. ¿Rallado? Rayadito, sí, rayado en, ¿cómo se llama? Rayador grueso, no hay tanta necesidad de meter el delgadito. Un poquito de nuez moscada. Híjole, también realza mucho el sabor, ¿no? Muy rico. Es muy rico. Justo lo que voy a decir. Exactamente. Justo lo iba a decir el capi. Justo lo iba a decir. Y vamos a ponerle miel de maple. Sacas, ahí está. Toma, chaval. Ay, que quede. Puede ser cualquier miel que yo tenga en mi casa. ¿Por qué estás tirando? Le sigo meñando, ¿no? Porque si no se me pega la miel. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estará loco? ¿Toni montado? ¿Toni montado? Ok. Bien, ¿qué estamos haciendo? Ya reposó nuestra masa. De este lado yo puse todas las cosas líquidas. La miel, el azúcar, la mantequilla. Ahorita voy a poner los frutos secos, que sería la nuez, que va troceada. Recuerden que todas las recetas van a estar en aztecas7.com, diagonal cocineros mexicanos. Ahí lo vamos a poner, para que reciban todos los gramajes. De este lado me falta. Aquí está. Te ayudo, dime, utilízame. Este es el palote. Utilízalo. Así se llama. Así se llama en cocina. Así se llama en cocina. Y ahora sí nos vemos con felices. No, así se llama en cocina. Entonces, vamos a dejarlo así un poquitito. Tomo de acá, le hago de este lado. Y otra vez. Muy bien, buena técnica. Va de a poquito ahí. Oye, Nico, una preguntita. ¿Estás nervioso por la posibilidad de que te quiten la barba? No, no, no. No hay nervios. Mi mujer me prohibió perder. Ah, no, no. Estoy más nervioso si pierdo y llego a la casa. ¿En cuánto te crees, Nico? ¿En qué nervioso estoy yo? ¿En cuánto tiempo? Ah, yo creo que un mes. Ah, qué envidia. Llevo como tres meses así, no me crece nada. Y nada. La Toñita está creciendo. Cuánta testosterona. Pero me gustaba más sin barba, Toñita. ¿Cuándo cumple sin barba, Toñita? ¿Una semana? ¿Mañana es una semana? Mañana es una semana sin barba. No, ¿foyer? ¿Foyer? Sí, fue. ¿Foyer? Foyer, ¿foyer? Foyer. Listo. Bueno, vamos a ver si no la pierde. Aquí nosotros estamos ya estirando la masa. Ahí está. Le quedamos otro poquito. No, este no. Este ahí está. Este cuidado. Este lo vamos a poner al final junto con los huevos. ¿O no, Capi? Sí, claro que sí. A todos nos pasa. A todos nos pasa. Sí. A ver, aquí yo ya apagué. Necesito que baje la temperatura ¿Por qué? Porque si yo agrego los huevos ahorita se van a cocer y esa cocción yo es la que necesito en el horno. Claro. Huevos cocidos. ¿Las? No, que no. Todo el mundo lo sabe. Sí, exacto. Todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. ¿Y qué cocinas, Capi? Yo no cocino absolutamente nada. Nada de nada. No, cuando me invitaron me preguntaron, ¿qué cocinas? Absolutamente nada. Nada. Qué triste. Me gusta estar en la parrilla, eso sí. Donde está la parrilla, ahí está el ambiente. Es lo único que puedo hacer. Bueno, recuerden que estamos cocinando un plato dedicado a Harry Potter. Ya se viene la película y en Grifindor se come mucho este postre. Exacto. Nadie tiene ni idea de qué. Grifindor es donde estudia Harry Potter. Donde siempre pierde más. Bueno, listo. Howard. Aparte, el título es así de Animales Fantásticos, ¿Dónde Encontrarlos? Es el título de la película. Es el título de la película. Bueno, vamos a ir por acá. Te quedan bien los antepos. Ahora, bien importante. Ahora sí que los palotes no estén muy pesados. Sí, es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque van a cortar la masa. Qué delicioso postre. Esto lo vamos a echar acá y después con un poquito de harina en nuestros dedos empujamos. ¿Por qué con harina, José Rafa? Para que no se nos pegue. Ok. ¿Vale? Entonces, ahí lo vamos a ir sacando. Y ahorita cortamos. ¿Me pasan un cuchillo? Claro. Sí, aquí traigo una la bolsa. Sí, sí, exacto. Un machete. No te preocupes. Toma. Listo. Gracias. Entonces, cortamos excedentes. Ok. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para otro o qué? Este es para otra. Vamos a hacer galletas, vamos a hacer lo que quieran. No se tira nada. Recuerden, aquí en Cocino Mexicano no se tira nada. Nada. ¿Por qué? Vamos a ponerlo por acá. Y el bote que veía atrás lleno de comida. ¿Qué pasó, Cati? ¿Qué pasó? El bote lleno de comida. No, a ver. Este programa pasaba hoy. Ok. No pasa nada. Este, vamos a cortarlo aquí. Ajá. Y ahora vamos a pasar huevo. Limpiamos primero. Entonces, todo exceso de harina lo volvemos a poner. Recuerden que de las manos la parte más caliente siempre van a ser nuestros dedos. Entonces, por eso tenemos que trabajar con esta L de aquí. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Si quieres, José, aquí lo puedes poner. Ahí está, voy. Ah, ¿no? Listo. ¿Recuerdan? Gracias. Este lo dejamos por acá. Y ahora nos vamos también a... Vamos a ponerle... ¿Qué tal parece? Yemas. Yemas de huevo a toda la parte porque esto se va a secar. Ajá. Ok. Y nos va a servir como si fuera una tela adhesiva por si se llega a... ¿Cómo se llama? A filtrar la masa. No pasa nada que tengamos unos huequitos porque ahorita con el huevo queda... Exacto. Una barniz. Como un impermeabilizado. ¿Ven? Entre las conservas que hacías que también esto puede quedar como regalito, José Rá. Esto queda muy bueno. Como regalo queda súper rico. Hay un atenedor por ahí que me empiece. Gracias. Háselo, Capi. Así es. Ánimo. Entonces, Capi, me va a hacer el honor. ¿Sí? ¿Cómo no? Ahí está. Le vamos a hacer así, mira, Capi. ¿Vale? Perfecto. Así. ¿Tú cocinas, Capi? Qué bárbaro. Buena actividad. No, les digo que no, güey. Oye, Capi. ¿Qué es lo que nos encanta cocinar? ¿Qué es lo que nos encanta cocinar? ¿A quién te gusta a ti imitar más? ¿A quién te ha gustado más? ¿Qué has disfrutado? ¿Qué tú sabes que te sale así súper, súper bien? Bueno, los personajes de la isla, soy especialista en todos. Sobre todo en Intocable, soy especialista. Bueno, la que mejor me sale es mi mamá, supongo. La conozco de papá. O sea, y de hecho a ustedes ya la estoy analizando. A ver si al rato me dejan. Órale, Carlito. Va, va, va. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? Bueno, nos damos un corte. No se nos vayan. Estamos haciendo tarta de melaza aquí con el Capi. Cocinados mexicanos. Póngase a votar quién gana. Si es Toño o es Nico. No se nos vaya, por favor. Muy bien. Bien, Natalia, mejor. Ok, aquí ya repasó, ya repasó, ya repasó. Ya repasó. La parte del dulce con la nuez. Ajá. Vamos a poner los huevos. Ahí va. ¿Es tu manta? Trac. Sí, todavía más. Ok, perfecto. Y el almidón. Ajá, esto va a hacer que se amarre un poquito. Tiene que ser suave la mezcla. Esa es una mezcla muy sabrosa, muy rica. O sea, sinceramente, sabe a nuez porque le ponemos nuez, nuez de que el relleno sabe a nuez porque sabe a la miel de maple, sinceramente. Tiene sentido. Sabe a nuez porque le ponemos nuez. Pero no sabe el relleno. Claro. Ojo, el relleno sabe a maple, más no a nuez. ¿Vale? ¿Y tú sabes cómo se llama esa nuez? No. ¿No? ¿Cómo se llama? Pecana, ¿no? Esto es pecana. Pecana, pero hay mucha gente de verdad que cuando llegue a ir pide, no sabe. ¿Ustedes saben cómo lo hacemos? Se llama piloncillo en mi tierra. ¿Cómo? Panocha. Ay, caray. ¿Cuál es tu tierra? Panocha, en Colima. Pero se le dice así por el molde. Hay moldes que diferencian. El corto es la panocha y el grande es el piloncillo. La chiquitita sería la panochera. Así es. Toño, ¿cuál es el tuyo, Toño? Lo escuché. ¿En serio? ¿De qué hablan? Que tú sí eres chiquito o grandota. Yo también le digo piloncillo. O sea, son como sinónimos. Claro. Está bien. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a poner ya nuestra masa. Miren qué chulada de tarta hizo el Capi. Aquí está. Ah, cierto. ¿Tú hiciste esta? Yo hice esta. Por favor, muchachos. Vamos a poner aquí ya. ¿Sabes, Gaby? La masa de Capi. Sí. Y nos vamos al horno. No, estoy pensando en el piloncillo. Venga. Pero todo el día, ¿eh? No, ahorita. Todo el día. Todo, ¿eh? Listo. Es el motor de mi vida, de hecho. ¿De verdad? Ahí está. Nos vamos a ir al horno. Va a crecer. Mucho cuidado. La tarta, una vez que esté en el horno, tiene que reposar 50 minutos en el refrigerador. Bueno, voy al horno. Ok. ¿Cómo? Inmediatamente después del horno. No, dejamos reposar porque si no, se descompone el refrigerador. Entonces, dejamos reposar un poco a temperatura ambiente y nos vamos al refrigerador. Yo me voy a llevarlo al horno y vamos a desplegar la receta. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos.